Me han solicitado enseñar cómo añadir entrada RGB a un televisor que no tiene Y hoy es el momento Este es un TV CRT, considerado por ser excelente para el retro gaming A diferencia de los modernos LCD, que se ven diferentes Y muchos jugadores buscan la misma experiencia que se experimentaba con videojuegos hace más de 15 años Y para la mayor nitidez posible, se usan las señales RGB que ofrecen las consolas de aquellas épocas Las que podían Playstation por ejemplo Si es verdad que existen televisores con entrada de componentes, el cual es similar Y las consolas que pueden hacer esto por ejemplo son Playstation 2, Playstation 3 y otras más Se explicará paso a paso cómo encontrar la entrada RGB y así emplearla en consolas compatibles Es importante tener conocimientos de electrónica y medidas de seguridad para este procedimiento Paso 1 Tener el TV a la mano ¡Cómo no! Que funcione perfectamente y que tenga entrada de video compuesto Es decir, el plug amarillo Ahora, encendido, seleccionas esa entrada de video y apagas Te aseguras que al encender y apagarlo, se mantenga esa entrada de video seleccionada Este punto es importante, más adelante diré el porqué Paso 2 Desarmas el TV Es importante desenchufarlo y descargar la pantalla Se hace usando un cable con piezas caimán Un extremo al cable desnudo de la pantalla O AGND Y el otro extremo a un destornillador Y se procede como se muestra en la imagen Quiero que vean qué pasa cuando se acerca la punta del destornillador a la parte metálica que trae el chupete Si la pantalla está cargada, se verá un arco eléctrico O chispazo Lo juntas hasta que no salga más Sin embargo, es más seguro hacerlo de esta manera Pasando la punta del destornillador por debajo del chupete Abajo está su placa principal Y esta otra es la que tiene el zócalo de la pantalla Mucho ojo con esta Para mayor comodidad hay que sacar estas placas Para eso se procede a desconectarlas No hace falta desconectarlas entre sí Paso 3 Ubicar las líneas RGB Te enseño cómo hacerlo sin tener una guía a mano Se acuerdan que dije que tuvieran ojo con esta placa Así es como lucen en este tipo de TV En la mayoría se ven similares pero tienen casi los mismos componentes El zócalo, un circuito integrado, transistores y cables Aquí hay dos grupos de cables Uno que está cerca de Flyback O sea, este componente de aquí Este lo ignoramos Este otro es el que importa De aquí ubicamos tres cables Que se llaman R, G y B Debe estar escrito en el serigrafiado de la placa Ya sea de este lado o de este otro lado Si no dice por ningún lado Debes ubicar tres cables o líneas que llevan a tres componentes iguales Uno por cada cable y por separado Esos son los RGB También puedes fijarte en el circuito integrado Y ubicar su hoja de datos en internet Y de ahí ubica sus pines R, G y B Si sabes cómo hacerlo Mejor aprovecha a buscar cada circuito integrado Hasta encontrar el procesador de video o jungla Con esto sigues en dirección contraria Para buscar el origen de las líneas RGB Esto nos lleva a la salida de video de un componente conocido como jungla Antes mencionado Debes buscar la hoja de datos de este componente Para identificar los pines RGB Siempre va a tener una salida O una y varias entradas En este caso hay una entrada Y a veces ninguna entrada Como en el caso del video anterior Sobre el tema Aquí empieza lo bueno Hay dos formas de hacer esta modificación Para los diseños de televisores CRT más comunes Una es por la entrada OSD ¿Qué es el OSD? Es el sistema que muestra información en pantalla Cuando presionas el botón de volumen Cambiar canal Y hasta el menú cuando se muestra Esa información pasa por estas líneas Como señal de video Primero identifica sus pines con la hoja de datos O manual de servicio A partir de cada pin identificado O sea RGB Ubicas las resistencias que conectan hacia GND Esas las desconectas Y a partir del extremo desconectado de esos componentes Se conectan las nuevas entradas RGB En este caso fueron componentes de montaje superficial Por lo que es muy probable que en tu caso sean componentes True Hold Es decir que los pines pasan por agujero Estaré usando un cable USB en desuso El cual corto sus plugs Un extremo del cableado conecta con los puntos mencionados Y el otro extremo hacia los conectores RCA Pero... Antes es necesario instalar ciertos componentes Unas de entre 70 y 80 ohmios para empezar entre cada entrada RGB y GND Cada uno En mi caso usé 3 de 75 ohmios Y a partir de los positivos se conectan unas de entre 500 a 700 ohmios hacia el jungla Cada una limita el paso de señal desde la entrada Bueno, en este caso fueron de 680 ohmios Por último es ubicar el pin del blanking También conocido como YSYM El blanking consiste en aplicar un fondo negro en pantalla Traducido en audio es algo así como el circuito mute o mute Básicamente censura la señal de video de todas las entradas de video Menos la de los pines de OSD De este modo se mostraría solamente la nueva señal de video RGB Y no se muestra en pantalla la señal de la entrada de video compuesto por encima En tu caso deberías consultar la hoja de datos de tu circuito jungla Para saber como se activa el blanking YS o como se llame En este jungla se activa aplicando un voltaje de 3.2 voltios en ese pin Eso se hace con una resistencia entre el pin de blanking y una fuente de 5 voltios Esta tendría un valor de entre 400 a 600 ohmios aproximadamente para que tome efecto En este caso usé una de 470 ohmios Yo usé un switch para que tenga la capacidad de poder activarlo y desactivarlo Por cierto es posible que sea mejor empezar primero por buscar el blanking y probarlo antes de trabajar con los pines de RGB Para la prueba es importante no olvidar conectar el cable de video compuesto Ya que este es el que trae las señales de sincronía ¿Se acuerdan que dije que debes cambiar a entrada de video compuesto antes de apagar? Esto facilita las cosas al momento de encenderlo Sin que tenga que quebrarte la cabeza cambiando a entrada de video a ciegas Debería de funcionar de una vez si hiciste todo bien Y bueno al final debería verse tal que así Tenga en cuenta que la cámara no es muy buena haciendo tomas de pantallas CRT encendidas Si lo hiciste bien debería de verse tan nítida como si fuese un monitor de PC Sin lluvia, sin puntos blancos, sin interferencias Si la imagen se ve temblorosa seguramente es porque estás usando un cable para el video compuesto de mala calidad O con mal blindaje Aparte en este caso la imagen se veía movida hacia la izquierda La solución fue usando la entrada de ese guión video Lo que significa que sería necesario puentear ciertos pines del conector de ese guión video Para solucionar ese problema cuando se usa la entrada de video compuesto También es posible que notes que la imagen se ve algo oscura o falte ajuste de contraste Eso es normal, simplemente ajusta esos parámetros y listo El siguiente método debería usarse solo si en el jungla no hay entrada RGB que puedas usar Es necesario cumplir los primeros 3 pasos del método anterior excepto la parte del blanking Y toca hacer lo siguiente Se hace desvinculando la salida RGB de este circuito integrado Con tan solo levantando los pines de estos componentes No hace falta quitarlo sino levantar una de sus patas de cada uno A no ser que debas cortar sus pistas por un tema de diseño Y utilizar estas vías que quedan como entrada RGB Aquí se conectan los cables que van hacia los conectores RCA que serían las entradas RGB Y utilizar estas vías que quedan como entrada RGB Aquí se conectan los cables que van hacia los conectores RCA que serían las entradas RGB Si la imagen se ve demasiado oscura es posible que debas cambiar las resistencias Que conectan con GND por otras de un valor un poco más alto Y si se ve muy brillante disminuye su valor Si aún con todo esto todavía la imagen se ve oscura hay un video sobre esto Cuidado con la tentación de mover la perilla del screen en el flyback Mejor no usar esa vía Este método tiene una desventaja No puedes modificar los parámetros como el brillo, contraste, color Ni algún ajuste de video por medio del menú Porque todo eso se queda en el jungla Y tampoco verás el OSD en pantalla Lo que significa que si ajustas el volumen de audio no verás el indicador en pantalla Y tampoco verás el menú cuando lo abras Si no consigues dar con estos métodos por cualquier motivo puedes usar una guía Para eso lo buscas por internet Introduciendo su marca y modelo seguido de mod RGB Si no lo consigues introduces el número de circuito integrado jungla En vez de la marca y modelo y de la misma manera Espero que esto les sirva de utilidad Suerte y éxitos